La cultura chachapoya, milenaria y mística por sus costumbres y tradiciones, te traslada hacia un mundo ancestral, y ahora... La región Amazonas, cuna de la cultura chachapoyas, es una de las regiones con gran potencial turístico, por la gama de impresionantes atractivos, como la Fortaleza de Cuelap, la Catarata de Gocta, considerada la tercera caída de agua más alta del mundo, los sarcófagos de Carajía, la Laguna de los Cóndores, el Cañón del Sonche en el Distrito Artesanal de Huancas, entre otros, que unidos a la belleza de sus paisajes, donde habita la más sorprendente biodiversidad, es el escenario del mayor evento cultural de la región, el Raimillacta de los Chachapoya, la fiesta del pueblo, donde miles de pobladores de las distintas provincias y distritos de la región Amazonas, desfilan para la algarabía de su gente, sus autoridades, y los turistas nacionales y extranjeros, ataviados con sus mejores y coloridos trajes, y con la armonía de su música, celebran sus ancestrales ritos, y contagian emociones. Durante toda la semana turística, se realizan diferentes actividades culturales, gastronómicas y sociales, que son muy concurridas, dentro de las cuales destacan, las fiestas de mi barrio. Festivales Gastronómicos Festival del Pancha Chapoyano Conciertos al aire libre Encuentros artesanales Tours a los principales atractivos turísticos Recreaciones históricas Batalla de Higos Urcos Exposiciones pictóricas Exposiciones pictóricas Desfile de modas Carreras de Chasquis Festival de la Chuma Hichada Paseos a Caballo Quema de Castillos y Bombardas Finaliza la semana turística con el Raimi Yacta El más grande desfile folclórico, donde se integran y reconcilian los pueblos de la región Amazonas, logrando la participación de todas las comunidades, en el más grande evento costumbrista En un marco de armonía y cordialidad, donde el pueblo amazonense se une para brindar alegría, cultura, turismo y diversión a todos sus visitantes Ven, disfruta de Amazonas Amazonas, una región con historia, una región con futuro Gobierno Regional Amazonas Costño del Social De SMAP De no para brindar alegría, cultura, turismo y la región conótica Pane 밥 Secre Te ook Costño De no para brindar alegría, cultura, turismo yど O que las personas se creem Un para brindar alegría, cultura Breindar alegría, cultura, lúpida a gente En un para brindar alegría,�러 o la región con respuesta Las obras Lúpidamente Bastant